Terror en Rosario. Brutal asesinato. Acribillaron a un colectivero. Dejaron un mensaje mafioso. Otro crimen sicario. Y estamos en vivo en directo desde Rosario. Leo Carlini, buen día. No te escuchamos, Leo. Está sin audio. Vamos a ver si podemos mejorar esa... ¿Ustedes me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí. Decíamos que está absolutamente conmocionada la ciudad de Rosario a partir de lo que ocurrió el sábado a las 4 de la tarde en Avenida de Baperón y Cuyen, allí en donde encontró la muerte este colectivero. César Roldán, 40 años, tenía dos hijos. Había cambiado el día de trabajo. Iba a trabajar el domingo. Finalmente trabajó el sábado porque el domingo iba a festejar la comunión de su chiquito mayor, de 11 años, que además hasta hace poco tiempo había padecido cáncer. Allí entre 7 y 8 disparos le dieron desde el frente de esta unidad de la línea 116, la unidad 1219. Encontró la muerte en esta esquina de la zona oeste de la ciudad. Nada tiene que ver con ninguna organización narco. Simplemente un ataque para dejar por debajo de este colectivo un mensaje mafioso. Hasta el momento la fiscalía en nombre del doctor Ademar Bianchini no ha confirmado de qué se trata el contenido. Hay sí algunas hipótesis, pero lamentablemente esto conmocionó a la ciudad y hoy la ciudad se encuentra de paro de ómnibus desde el sábado a la tarde. Leo, Gastón tiene información. Leo, vos sabés, te comento que estoy con fuentes judiciales hablando en este momento y me acaban de pasar el mensaje que encontraron. No sé si vos lo tenés. ¿Cómo no? Se los leo. A ver. Valen, dejá de hacerte cuidar por la policía, gato. Y el colectivo se llama César Roldán, ni siquiera es el colectivo. No era para él entonces, claramente, ¿no? Pero capaz que es para la empresa, capaz que es un mensaje para algunos de los dueños de la empresa. Puede tener que ver la empresa de colectivo, puede tener que ver una cuestión gremial. Puede ser. ¿Quiénes valen? ¿Quiénes valen? Era alguien que estaba pidiendo protección policial. Evidentemente, ¿no? ¿Quiénes valen? Esa es la pregunta. El tema de si no hay protección policial, ¿de quién es la protección? Leo, ¿sabemos quiénes valen? No, ¿no? A ver, tenemos dificultades con el audio de Leo, pero es muy importante, Gastón, a ver, le damos de vuelta el mensaje mafioso entonces que fue encontrado en este micro. ¿Y qué evaluás? ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Qué significa eso? Sí, chicos, es el equipo que me quedó. Bueno, vamos a recordar, esto tiene que ver también, y digo, para trazar un paralelo, una similitud, el supermercado de Antonella Rocurzo. El mensaje mafioso que dejaron ahí no era para Antonella Rocurzo, no era para Messi, pero sí sabían que ese mensaje iba a prosperar al ser el supermercado de tamaña envergadura, ¿no? Por eso, quizás este mensaje, lamentablemente, a ver, le tocó a César Roldán como le podía haber tocado a Juan Pérez. El mensaje es saber hacia quién está destinado, qué tiene que ver. Mensaje narco dijo Leo que no es. Mensaje contra la línea de colectivo, cuestión gremial, bueno, no se sabe. Valen, deja de hacerte cuidar por la policía, gato. Qué barbaridad, ahora utilizan a un tercero que no tiene nada que ver para dejar un mensaje a otra persona. Leo, podría haber sido cualquiera, dice Gastón, no sé si coincidís vos con esto. Totalmente de acuerdo, podría haber sido cualquiera, de hecho, contaba yo este detalle de que el colectiver había cambiado el día de trabajo porque tenía la comunidad de su chiquito, o sea que ni siquiera estaban esperando a este interno a César Roldán de 40 años y como, sí, lo que no quiero descartar es que tenga que ver con el narcotráfico, porque muchas veces las bandas narcos, no solo al interior, sino entre bandas, suelen dejar estos mensajes, ¿eh? Así que la justicia por estas horas está investigando esta línea de conexión de que quién sería este Valen o esta Valen y por qué se deja este mensaje. Leo, otro detalle importante, porque acá lo que nosotros tratamos de buscar es la lógica, ¿no? Y no hay lógica. El colectivo venía con pasajeros, dos de los pasajeros resultaron heridos y cuando estos tipos, si es en la pista del narcotráfico, vale a un colectivo o vale al frente de una casa, no le importa el daño colateral, se entiende, y el daño colateral son seres humanos. ¿Puede ser que a derriba de ese colectivo viajaba este o esta Valen y tiraron contra el colectivo y, bueno, matamos al que matemos, pero el objetivo es Valen? Bueno, mala suerte. ¿Murió uno? Bueno, no importa. Se entiende, no lo digo por mí, lo digo desde el punto de vista de ellos. Hasta ahora, Gastón, no descarta nada la justicia. Es uno de los indicios que podría darse, por supuesto, en la jornada hoy se está guardando que nuevamente el fiscal dé información sobre las cámaras de la zona. Porque, claro, en la zona oeste no hay mucha, digamos, cantidad de cámaras que puedan dar cuenta de esta situación. Se va a utilizar lo que son las cámaras privadas de algunas casas en derredor. Lo cierto es que los sicarios se habrían escapado en bicicleta allí por calle Cufre. Leo, después de este crimen hubo una medida de fuerza, hubo paro de colectiveros. ¿Cómo está esa medida de fuerza ahora? No hay colectivos, no hay colectivos. Desde el sábado a la tarde, por lo menos hasta el momento de las exequias, cuando se dé la sepultura a César Rolán, que va a ser hoy a la una de la tarde, hasta ese momento no va a haber colectivos. Durante la mañana va a haber una reunión de la UTA con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Si hay un acuerdo, se levanta luego del entierro de César. Si no hay acuerdo, seguirán sin líneas de colectivos. Pero ¿sabés cuál es el problema, chicos? Es que las colectiveras y los colectiveros no se quieren subir a las unidades. Es que nadie se querría subir, ¿no? Con la ola de asesinatos que se están dando en Rosario. Y ahora esto, un hombre de 43 años que ni siquiera le tocaba trabajar ese día. Perdón, ahí está el tema. Me recuerda al chofer de la línea 620, el muchacho que no le tocaba trabajar, que cambió el colectivo, que ese lo manejaba otra persona, la cual a esa persona le habían apuntado, le habían junado por una cuestión de infidelidad y otra cuestión, dispararon contra ese interno y era el chofer equivocado. Pregunto. ¿No habrá pasado lo mismo acá? Insisto, y esto no estoy tratando de culpabilizar a algún chofer ni nada por el estilo, porque está mal que vayan a matarte. Es pésimo que contraten a alguien o vaya a alguien a matarte. Pero digo, ¿no será valent el chofer que tenía que trabajar ese día y al cual reemplazó César Roldán? Bueno, todo eso va a ser materia de investigación, pero este hombre entonces, Roldán, lo mataron aparentemente por error. Hay que ver cómo determina entonces qué significa ese mensaje que pudo leer Gastón, un hombre de 43 años, padre de tres hijos y que incluso había cambiado el turno de trabajo porque había estado en, era una ceremonia de su hijo, creo que era la comunión de uno de sus hijos, así que es terrible, Rosario, conmocionada por esto, que se suma a todos los demás asesinatos que se están dando en esa ciudad, Leo. Es terrible. Siete balazos tiene por lo menos a la vista el parabrisas. ¿Cuántos recibió el chofer que falleció, Leo? No, porque justamente... Ahí lo perdemos de nuevo. Sí, tenemos dificultades, pero ahí está entonces, y bueno, lo que explicaba, ¿no? La medida de fuerza están sin colectivos en Rosario. Desde el sábado. Desde el sábado, con lo que eso significa en una ciudad tan grande. Todo el fin de semana sin colectivos. Exactamente. Ahí estamos. Exactamente. Ahí estamos. ¿Cuántos horas? Decíamos que todavía no está confirmada la cantidad de tiros porque es parte de la autopsia que los datos preliminares seguramente van a conocer durante la mañana. Pero estamos en pleno centro de la ciudad. Sí. Quiero que vean, estamos en lunes, esta imagen, una parada que en general hay fila en esta esquina del pleno centro de la ciudad. Sí. No hay nadie. En estos momentos no hay nadie. Claro, está de paro, ¿no? ¿Solamente esa línea o todos los colectivos están de paro, Leo? Todos los colectivos. Todos los colectivos urbanos de la ciudad están de paro. Bueno, y pantalla partida estamos viendo lo que fue la protesta, ¿no? De los compañeros de Roldán que se manifestaron y que lógicamente tienen miedo. Por supuesto, tienen miedo de volver a subirse a la unidad de trabajo, tienen miedo de lo que les puede pasar. Ahí, bueno, te perdimos de nuevo, Leo. Estamos complicaditos hoy con la señal. Y lógicamente, tienen miedo de que les puede pasar cuando vuelvan a subir al colectivo, cuando se levante la mía de fuerza, ¿no? El detalle importante es que hay testigos que hablan, más allá de que se habla de dos personas, testigos que declararon en las últimas horas hablan de una persona con la camiseta de Neubels que subió al colectivo, que empezó a los gritos a decir algo que no pudieron distinguir, porque lamentablemente esta gente habla mal entre el alcohol, la droga y el léxico que usan, perdón, no es discriminar, es una realidad. Y el lenguaje muchas veces la gente que va a laburar, la gente de otro palo, ¿sí? De otro palo, no lo entiende. Y empezó a efectuar una serie de gritos, una serie de frases, cuando baja el colectivo se posiciona y empieza a disparar contra él mismo. O sea, pregunto, porque queda descartado que se cerraran, o prácticamente descartado, digo yo, que tenga algo que ver con alguna cuestión delictiva. Esta persona hablaba hacia adentro del colectivo. ¿A quién vio adentro del colectivo? Claro, claro. La otra hipótesis es, ¿era para César Rodler, era para el otro colectivo que cambió el turno? Pero los testigos dicen esto, una persona exaltada, gritando, diciendo varias cosas, baja del colectivo y ahí efectúa los disparos con el arma, ¿sí? A ver, ¿quién viajaba en el colectivo? Claro. Leo, no sé si nos habéis escuchado, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre. Un abrazo grande.